Música 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 ¡Se acabó, se acabó! ¡Se acabó, se acabó! Tú no tienes un brillo ¡Se acabó, se acabó! Ni tampoco corazón ¡Se acabó, se acabó! Sigue, sigue, sigue Tu camino ¡Se acabó, se acabó! Que es mejor para los dos ¡Se acabó, se acabó! La vida es donde aquí no es suerte ¡Se acabó, se acabó! ¡A mí no te huyo mucho menos! ¡Se acabó, se acabó! Yo digo que no ¡Se acabó, se acabó! ¡Se acabó, se acabó! ¡Se acabó, se acabó! ¡Se acabó, se acabó! ¡Bravo, baby! ¡Bravo, baby! ¡Bravo, baby! ¡Bravo! ¡Bravo, baby! Gracias.